Bueno, señores, disculpen que a veces uno queda sorprendido en el aire, ¿Verdad? Bienvenidos una vez más a este su espacio Gente Ready, Luis Díaz, un servidor, va a comentar con todos ustedes algunas tópicos de la sociedad que nos atañen en este momento, y estoy acompañado de Adal García para que pueda compartir tanto con nosotros como con ustedes estos comentarios. Recientemente, el presidente de la república, el licenciado Danilo Medina Sánchez, pues dio unas declaraciones donde hablaba de los deportados. Estos elementos que pertenecen ya a la sociedad porque son repatriados y nosotros estamos en el deber de acogerlos. En parte, él señalaba que la criminalidad, en algunos casos, tenían que ver con parte de esos deportados. Y precisamente, el señor Adal García, quiere comentar sobre algunos tópicos legales que tienen que ver con los deportados. Adal. Bueno, señores, buenas tardes, buenas tardes, una vez más. Siempre nosotros dedicados a traer contenido que lleguen a la verdad, porque eso es lo que nos caracteriza. Este programa siempre ha dado comentarios certeros porque hemos investigado acerca de la materia. He visto que a nivel nacional se ha atacado directamente al presidente por este tipo de comentario que ha hecho. Pero muchos periodistas de larga data han cometido el hierro de decir que el presidente no tiene razón, que no pudo generalizar. El presidente tiene toda la razón y te voy a demostrar por qué. En base a investigaciones que hice previo a lo sucedido, me di cuenta que en República Dominicana y a través, el presidente a través de nuestro procurador general, Chang Alain, ha creado un programa, nadie ha hablado de eso. Oh, pero claro, claro, y ese programa no es prácticamente desde ahora tampoco. Sí, pero nadie, todo el que ha criticado al presidente debe saber que ha preparado un programa precisamente para darle una acogida con los brazos abiertos a los repatriados. Es la unidad de repatriados de la Procuraduría General de la República. Un red, un red que lo preside mi querida amiga Oneida Tejeda de Guzmán. Exactamente. Señores, yo he tenido el privilegio de recibir repatriados. Señores, semanal llega un avión con ochenta. Es la cantidad. Más o menos. Más o menos setenta y cinco, ochenta y se reciben con los brazos abiertos. Se le da una orientación, se le da una orientación de que si no dejó conflicto con la ley penal antes de irse, pues él no tiene problema con la justicia. Porque usted se recuerda que muchos abogados decían, ven para quitarte esa ficha. Un repatriado no tiene ficha, sino que se lleva a un sistema de control. De control, de control. Un sistema de control donde se le orienta si necesita sacar su cédula, se le da el apoyo si quiere estudiar, se le da el apoyo, si quiere trabajar también se le dan las facilidades, pero nadie ha hablado de esto. Y cuando el presidente toma el tema es porque tiene total y control conocimiento de la situación. Pero tú no crees que Yanalai en este caso también tendría que tener más informaciones públicas respecto al programa. Yo he criticado, lo que pasa es que la Procuraduría General de la República está haciendo grandes cambios en el sistema de procurar la ley. Sí, eso es indudable, pero si no lo cacareamos. Es un error de su parte y yo me atrevo a decir que deben hablar más de esto porque mira cómo se ha atacado directamente al presidente y saber, miren, que tenemos un programa para reinsertar a nuestros hermanos repatriados que llegan y hay que hay que decir en diferentes condiciones que todos los repatriados cuando llegan reciben asistencia de un grupo que lo que apoya que está en la Procuraduría General de la República asistencia de todo tipo. Sí. Además de que incluso esos repatriados muchas veces, muchas veces son incluidos en en labores como los core center. Programas especiales también hay para ellos. Exactamente. Para ellos. Entonces creo que a esos periodistas que han atacado tanto al presidente de la República vamos a bajarle algo y vamos a investigar un poquito más porque si realmente este programa se le está dando curso y si usted quiere saber más, yo me voy más lejos, mire, la dirección es Abraham Lincoln, esquina Paseo de los Locutores, Plaza Francesa, segundo nivel, suite doscientos cuatro. Bueno. Y para su información, ocho cero nueve cinco cuatro cuatro cero ocho cuarenta, yo me he tomado el atrevimiento de hacerlo porque creo que es necesario, porque para uno hablar de un tema tiene que tener las informaciones correctas para no cometer un hierro. Bueno señores, pues ahí estaban las los comentarios de Adal García con un servidor Luis Díaz, nosotros seguimos con el programa espectacular Gente Ready. Continuamos.